¡Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de... ¡Construyendo con Batman! Batman, ¿qué quieres que construyamos en el programa de hoy? Bueno, Bane ha estado creando algunos problemas en Gotham City y tengo que averiguar dónde se esconde para detenerle antes de su próximo golpe. Eso suena a misión para el mejor detective del mundo. Efectivamente, pero Bane es famoso por cubrir sus huellas y debemos encontrar la forma de seguir su rastro. Espera, acabas de darme una gran idea. La única forma de pillar a un supervillano tan puntilloso es montar un lío. Me gusta lo que propones. Continúa. Si Bane pisa un charco de solución fluorescente, podemos seguir sus huellas usando una luz ultravioleta fácil de hacer. Una luz ultravioleta para seguir huellas. Una gran versión de bricolaje, como la que uso yo. ¡Genial! ¿Es una buena solución para tu problema? Sí, pero no más juegos de palabras. ¡Manos a la obra! Primero te haremos una luz ultravioleta, para que puedas seguir las huellas. ¡Fantástico! Es muy sencillo. Tenemos estos trozos de papel celo. Dos violetas y uno azul. ¿Por qué no les dices a todos por qué el violeta es tan importante? Claro, si la luz se llama UV es por el violeta y no se puede hacer sin ese color. Es verdad. Así que la luz tiene que ser violeta. ¡Exactamente! Primero tapamos con el violeta. Después, el azul. Y ahora, la segunda violeta. ¡Increíble! ¡Fíjate! ¡Luz ultravioleta! Estoy deseando añadir esto a mi cinturón de herramientas. ¿Listo para decorarla? ¡Por supuesto! ¡Fenomenal! ¡Sí! Ahora tendremos una trampa para poder seguir las huellas de Bane. Para ello, haremos nuestra solución fluorescente con rotuladores. La tinta de estos rotuladores reacciona a la luz ultravioleta y reluce incluso en la oscuridad. Para esto, siempre necesitas a tu ayudante adulto. Y si no quieres que la solución se quede en tus dedos, ¡usa guantes! Nuestro ayudante adulto ha venido para hacer esto por nosotros. ¡Los inteligentes son los más precavidos! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora cogeremos la solución y la pondremos en una probeta para rellenos de cocina. Cuando presionamos la perilla de plástico, la presión expulsará la solución por la punta. Y este tubo nos permitirá echarla donde queramos. Es decir, justo delante de Bane, para que la pise. ¡Justamente! Batman, ¿podrías pasarme eso? ¡Aquí tienes! ¡Gracias! No sé si podríamos hacer esto un poco más... ¿Discreto? Ya lo había pensado, amigo. Vamos a coger este trozo de plexiglas para cubrir el dispositivo y ocultarlo. Así que Bane no sabrá que está pisando. ¡Perfecto! ¡Atención! El vatoordenador me dice que Bane ha sido visto robando materiales de la planta de procesamiento químico Ace. Y que viene hacia aquí. Ya que tenemos nuestras herramientas de detective listas, encontremos su herida secreta y detengámoslo para siempre. Estoy deseando hacerlo. Para esconder el dispositivo haremos que parezca escalones y una rampa con el plexiglas. Bane subirá a estos escalones. Después pisará la perilla de la probeta y al presionarla saldrá el líquido. ¡Rápido! ¡Escondámonos! Estoy oyéndolo llegar. ¡Qué raro! Juraría que he oído a Batman y a ese misterioso amigo suyo. No importa. No creo que encuentre en mi guarida secreta. Ha funcionado a la perfección. Bane no sospechó nada. Esos tubos de veneno en su traje hicieron que no notase el tubo que tenía delante de él. Apaga las luces y veamos si nuestro rastreador ultravioleta funciona. ¡Funciona! Ahora podemos seguir las huellas hasta el escondite de Bane. ¡Vamos! Las huellas desaparecen aquí. ¡Bane! ¡Sé que estás ahí! ¡Sal de una vez! ¡Tu reinado de terror termina hoy! ¡No! ¿Cómo es posible? ¡Habéis encontrado mi guarida! Gracias a nuestro rastreador de huellas ultravioleta. Ahora tu nueva guarida será al asilo Arkham. ¡No! A partir de ahora, este rastreador ultravioleta va a ayudarme muchísimo a seguir la pista a criminales escurridizos. Y además sabemos cómo funciona la luz ultravioleta. Me encanta aprender cosas nuevas. Sobre todo si tienen que ver con la ciencia. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Construyendo con Batman. Podéis acceder a más contenido de Batman cuando queráis, aquí, en el canal DC Kids España. ¡Hasta la próxima, detectives! ¡Hasta la próxima, detectives! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima, detectives! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Gracias.